La ventaja de repetir curso es que ya sabes que te va a ir mal. Comenzaremos con la imprescindible, la princesa de Klenz. ¿Está la princesa que se enamora de un chico súper guapo, súper rico? ¿A quién va a pedirle consejo? A su madre. ¿Qué te hemos hecho para que seas así? Es cargante, ha salido así, ¿qué se le va a hacer? Debería ser más amable con mamá. Soy amable. Mañana me la llevaré al bosque, no me mires así, encontrará piedrecitas. Ese es el problema, que volverá con piedrecitas. Seguiré estando ahí, si quieres que volvamos a salir juntos. No me interesa, lo pasaba mal viéndote todos los días. ¿Cuántos hacen falta para encontrar al definitivo? Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Os aviso ya, es una buena noticia. Vladimir me lo ha pedido y he dicho que sí. ¿Que has dicho que sí? ¿A qué? ¿Por qué? Si Jessica puede casarse, ¿puedo ir a la fiesta de Samira? Buscamos una cantante y he pensado en ti. Soy una negada. Yo creo que eres increíble. Solo te pido que la cantes. Para cantarla tendré que sentir la letra. Eres un desastre, no tienes amigas. Yo no quiero una vida así. Debería vivir en una caja en el fondo del armario. Me sacarían una vez al año por Halloween. El concierto, ya hemos acordado una fecha. Voy a suicidarme y ahora vengo. Te esperamos. Voy a suicidarme y ahora vengo.